En el norte de California, los ríos se encuentran en niveles alarmantes y a punto de desbordarse a causa de tanta lluvia, además de que éstas han causado estragos en la comunidad de Sacramento y alrededores. Lluvia, nieve y tornados están creando destrucción y provocando dramáticos rescates como el de esta mujer a punto de ahogarse. Muchas gracias, si escuchamos para ustedes. En el norte de California, donde al menos una persona murió, la fuerte lluvia colapsó drenajes y provocó el hundimiento de calles. La ciudad de Stockton declaró estado de emergencia ante inminentes inundaciones y cortes de accidentes, destrucción y también muerte. Es algo grave, que está hundando en la ciudad de San Francisco, que se están cayendo árboles por todos los alrededores. Uno de ellos causó la muerte de un menor de dos años en el condado de Sonoma, cuando un árbol cayó sobre esta casa móvil. En Oakland, las ráfagas de más de 50 millas por hora forzaron la evacuación de decenas de residentes de este complejo de apartamentos, luego de que un árbol causara daños considerables. Lo tenemos que quitar porque todos los residentes los tuvieron que mover en la madrugada. Rescates dramáticos en el norte de California. Así era la corriente de agua al sur de Sacramento por un río desbordado. Partes de la autopista 99 quedaron sumergidas y los ventarrones de más de 64 millas por hora también causaron estragos. Yo me puse a pensar, oh, ¿qué pasaría si, sabes, cómo se sube más el agua y mi casa está ahí? En el condado de Sacramento, unas 1.600 personas recibieron alertas con órdenes de evacuación. Los ríos se encuentran con altos niveles de agua que no se habían visto desde hace algunos años atrás. California está en alerta por posibles desbordamientos e inundaciones debido a las constantes lluvias que han caído por varios días ejidos. Los pronósticos climáticos no son nada alentadores para los próximos días ya que se espera que la lluvia y la nieve siga cayendo el resto de la semana. Debido a esta constante lluvia ya ha habido inundaciones y caídas de árboles así como apagones eléctricos debido a las fuertes ráfagas de viento que ha traído este temporal de lluvias.